Bienvenidos a otro episodio de Zarya Japón, hoy vamos a hacer un platillo con Toban Jan otra vez, como les había dicho este se puede comprar obviamente en Japón pero también pueden adquirirlo en tiendas especializadas, si no encuentran este pueden comprar uno que se llama Cochujang, el Cochujang lo tienen que mezclar con un poquito de 7-0, un poquito de vinagre y más o menos les sale un sabor parecido a este. Es lo que me mandó mi mamá y básicamente es un polvo de caldo de pollo así se ve, aquí por ejemplo en Zacatecas o en Nagas Calientes tenemos las tienditas chiquitas de las cosas orientales que se llama Toyo, creo que estoy segura que pueden ustedes conseguir con este polvo de caldo de pollo, sin embargo aquí tan fácilmente este caldo de pollo según yo sabe poco diferente pero también puede utilizar este caldo de pollo pero nada más yo tengo gracias a mi mamá el caldo de pollo de Japón entonces te utiliza eso, mezclo con agua caliente de aquí y ahí tengo clara de huevo pues la hacemos merengue hasta que se levante sin problema así yo tengo este polvo otro polvo se ve muy sospechoso pero no es nada sospechoso este es polvo de papas entonces aquí también se vende se llama cornstarch o algo o puede utilizar harina de trigo no hay problema y le va a dar así como una consistencia un poquito más durita y nos va a ayudar a hacerlo bueno más chicroso más chicroso la cubierta de los camarones cierto, camarones si ya están lavados y lo metemos mejor quitar bien la agua hay que quitarles el agua, hay que pelarlos bien, sacarles la parte de la espalda ahorita nos grabamos eso pero voy a poner un pedacito de video dentro de los videos anteriores se quita la cascara y después esta espalda verdad abrimos lo abrimos su espalda y mire como se llama esta si es como su no se se puede decir que es su no se supo pues pero se ve así como su intestino su sistema digestivo hay que quitar esa parte o sabe muy mal a mi no mal este mal sabor de mal así lo abrimos lo quitamos ok listo casi listo y los freimos ahora los freimos camarones hasta que se ve naranja gracias al polvito de papa es que se ven así como como que se quedó más fijo si así es y eso es lo que queremos queremos que se queden así como pedacitos como un poquito deformes abstractos para que les de una textura mucho más agradable más bonita y sabe muy rico ven como agarrando este color anaranjadito entre las líneas quiere decir que ya está cocinándose y va quedando muy bien y así se van a ver ya listos como siempre hay que dejarnos escurrir un poquito de la grasa con las servituallas grandotas les van a servir mucho para que absorba la grasa y pues sea lo menos reciente posible es una mezcla de ajo picados y jengibre picados así los freimos un poquito de aceite y si huele olor de o aroma de ajo ya está listo entonces ahora ketchup y chile zobanjang y chile zobanjang chile zobanjang chile zobanjang y uu brinca mucho pues ahora metemos caldo de pollo y así se van a quitar calma calma porque si no lo dejan empieza a aumentar los pedacitos de ajo a todos lados Y cuando vean las burbujitas, ya está lista la salsa, pues metemos los camarones fritos. Más o menos dos minutitos todavía. Metemos camarones. Con mucho cuidado porque puede soltar el líquido caliente a su piel. Hay que mezclarlos muy, muy bien. Huele muy rico. Y ahora, ahora metemos camarones fritos. El último paso, y paso muy importante para este platillo. Es poquito, gotitas de aceite de agua. Así. Y listo. Y pues bueno, ya está listo el platillo. Listo para comerse. Está muy rico, huele muy bien. Y pues, itadakimasu. Aprovecho. Aprovecho. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sabia Japón. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Cabeca. Un saludo. Chau. Gracias por ver el video.